Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Long Play. Hoy les traigo una nueva quest, la misión de Xelophars. Una de las misiones más interesantes de Blasphemous es uno de los NPC o personajes secundarios más curiosos, ya que si no hacen bien esta misión hay dos personas del juego que pueden morir. Lo primero es venir aquí, ya les enseñé el mapa y vamos a mirar un poco qué es lo que dice. Vemos una chica sangrando, atada a una cama y una especie de monje. El tema está en que esa chica, ahora cuando interactuemos con ella, podemos acabar con su sufrimiento si queremos. Podemos matarla, no lo hagan, no acaben con su sufrimiento, al contrario, lo que tienen que hacer es entregarles tres marcas. Esas marcas las vamos a conseguir en la localización que les voy a enseñar a continuación. Las marcas azules son los sitios donde vamos a encontrar los enemigos que nos sueltan las marcas necesarias para completar esta misión. Son como una especie de recolor del enemigo que encontramos en el puente. A veces lo encontramos solo, a veces lo encontramos con su hermano que vuela. En cualquier caso lo que hay que hacer es acabar con estos tres y conseguir las marcas. Para uno de ellos, concretamente creo que para el último de abajo, necesitamos dos cosas que tienen sus guías explicadas en este canal. Tienen de hecho un montón de guías de casi todo el juego, pero les voy a explicar cómo conseguirlo porque es el único que es un poco más complicado. Los dos objetos que pueden necesitar en esta misión son el lienzo de oro y las tres lenguas nudosas. Son dos reliquias que ya tienen sus guías aparte de cómo conseguirlas en el juego. El lienzo de hilo de oro sirve para poder tirarnos por precipicios y las tres lenguas nudosas para que salgan esas ramas y podamos llegar a esta plataforma del medio donde podremos luchar contra uno de los que nos dan la marca. Entonces, ahora sí, le entregamos todas las marcas. Y cuando le entreguemos la tercera pasará a lo siguiente. La señora, tres penitentes que communes con el marco, clamor a los seres por los que sufrimos, ya han desaparecido al otro lado del sueño. ¿Has el mandamiento de mi señora terminado? Penitente, ¿quién voy a llevar? La señora, tres penitentes que se han perdido en la vida. Ahora, Celofas va a estar un poco perdido en la vida y lo que tenemos que hacer es volver a la iglesia que está aquí en Alvero. Y nos van a hablar de Celofas y nos van a dar un objeto que tenemos que entregarle. Nos dice que Celofas estuvo en esta congregación hace mucho tiempo y nos dan algo que tenemos que entregarle. Pero no va a estar en el mismo sitio, no va a estar donde lo encontramos antes. Les voy a enseñar dónde se va a encontrar ahora Celofas. Y va a ser importante que hagamos esto bien, porque si no puede acabar muy mal. Recuerden que había un precipicio aquí que aparentemente no servía para nada. Pues sí que sirve para algo. Si no hacemos bien esta quest, Celofas cometerá la suicidación. O sea que hay que entregarle lo que nos dieron en la iglesia para que no se muera. No se muera la primera, pero si abres el diálogo dos veces se va a tirar. Así que no lo hagan, entreganle el cordón, porque si se muere no vamos a conseguir nada. Igual que si liberan de su sufrimiento a la muchacha que ella tampoco van a conseguir ningún ítem bueno para el juego. La única forma de conseguir un ítem interesante es hacerlo como les digo. Y ahora, cuando le entregamos al objeto, él recuerda su fe, la congregación y decide volver. Y decide encontrar un camino en la vida. Si ahora volvemos al vero y volvemos a la iglesia, nos la vamos a encontrar abierta. Cosa que no había estado en todo el juego. Entramos y nos vamos a encontrar con el viejo Celofas rezando. Que nos va a decir lo siguiente. Nos da un rezo súper importante. Que nos va a dar invencibilidad durante un tiempo limitado. O sea, no nos van a hacer daño a ningún golpe. Lo cual a mí me parece increíble. Está bastante chetado. Por aquí les dejo los textos y la descripción por si quieren leerlo y meterse un poco más en el lore del juego. Pero lo que les voy a enseñar es cómo funciona. Vamos a verlo en movimiento y en combate. Por supuesto, aparte de esta recompensa que es un rezo muy bueno dentro del juego, también nos dan un logro. Si lo están jugando, claro, en Steam. Y miren, como ven, no me hacen nada. No me hacen daño y dura bastante. Yo creo que esto puede ser muy bueno para combatir con algunos bosses. Sobre todo en su fase final, cuando ya te hacen muchos ataques y tal. Creo que lo voy a poder usar bastante bien con algún que otro enemigo. Y eso es todo, amigos. Ahora la iglesia estaría cerrada. Y si quieren pueden hacer una side quest que está relacionada en cierta manera con Xelofaz. Pero es más bien ya con la congregación que es entregarle restos de la chica que estaba allí. A la chica a la que veneran por algún motivo. Pero eso ya sería otra misión que no tiene que ver con esta. Acabamos de completar la misión secundaria de Xelofaz. Que está increíble, gente. Me gustó un montón porque tiene un montón de variaciones. Si, por ejemplo, acabas con el sufrimiento de la chica, no terminas la misión. Si no haces bien las cosas, Xelofaz se suicida. Tiene que ver con una congregación, con encontrar su camino en la vida. No sé, me parece que el lore de este juego está genial. Quiero que me pongan en los comentarios qué les pareció esta misión. Si les sirvió. Si quieren cualquier otra guía. Tienen el canal lleno de guías de Blasphemous. Me está encantando este juego. Y por supuesto lo estoy subiendo prácticamente al completo. Con todas las guías y todo explicado de la mejor forma posible. Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado. Y hasta la próxima.